Hoy se llevó a cabo una clínica de hockey sobre patines con ciudades de Cinco Saltos, Neuquén y Plotier, más la Escuela Municipal de Patín. La idea fue abrir, en esta intención de abrir el abanico de deportes de nuestra localidad y ver cómo lo recibían los chicos esta nueva propuesta. Fue una muy buena aceptación, hubo más de 30 chicos que participaron de diversas edades así que muy contento, muy interesante fue la capacitación por parte de los chicos también al profe encargado de la Escuela Municipal de Patín también le fue muy útil por el trabajo y metodológico que hacen Ariel Niancupán y los otros profes para con los chicos, donde fueron adaptando de acuerdo a los niveles de patinaje de cada uno de los chicos, distintas técnicas para la enseñanza de este deporte. La verdad muy contento porque no esperaba tanto, hemos aprendido muchísimo, han enseñado mucho, hay gente que nunca patinó y hoy se animó a patinar, desde una nena de 4 años hasta sus padres. La idea de todo esto es, bueno, justamente esto, difundir este deporte el cual yo hago de chico, traerlo acá a Villa de Angostura y tratar de lograr formar un equipo, una escuela de hockey sobre patines. Con el tiempo pienso que si van así y la voluntad que le pone uno de los técnicos que está acá, que vive acá, que es jugador de hockey también, sería ideal y pienso que van a tener mucha suerte, que van a seguir porque van a tener apoyo nuestro. Cuando él los convoque vamos a estar acá. En San Juan, en las escuelas están arriesgados el hockey sobre patines y en Mendoza lo mismo, por eso la selección siempre está formada por San Juanino casi y Mendocino. Así que acá no hace falta difundirlo, pero con la ayuda creo que de las municipalidades y como están haciéndolo acá y vamos a salir bien porque en la costa ahora antes no había, pero ahora hay en Río Negro, hay en Manzano, en Sargento Vidal, en Cinco Salto, hay un montón de lados, bueno, Neuquén ni qué contar, Neuquén, Plotier, entonces se va agrandando. Es municipal la escuela de patines, es totalmente gratuita, puede venir el que quiera, el que se anime, las edades de 4 años hasta 60. Esto que vieron hoy es lo que tratamos de hacer con Estela en la escuela. Con la ayuda, mucha ayuda que nos dio Emiliano, el subsecretario de Deporte, vamos a tener, si Dios quiere, más espacio para que sea grande. Te vuelvo a repetir, tenemos 70 alumnas y tenemos un solo día a la semana en una escuela. La idea es que podamos tener más días y poder que esto crezca. A la subsecretaría le viene de 10 en realidad porque la intención es seguir capacitando a los profes para que tengan herramientas y poder llegar a una mayor cantidad de chicos. Hoy por hoy estamos seguros de que el deporte es una herramienta de integración e inclusión social. y está en nosotros tener la astucia como para encontrar el deporte o una actividad que sea de interés para los chicos de todas las edades, desde los más chiquititos hasta los adolescentes y que ellos se puedan acercar a lo que es la actividad física para poder darles un marco más de contención y que ellos puedan disfrutar de la vida al aire libre, de la actividad física y mejorar su calidad de vida. Tenemos la obligación desde la función pública y con el sector privado de lograr la mayor cantidad de lugares cerrados para poder hacer actividad física. Así que a la gente de Río Negro, de Neuquén que ha venido, muchísimas gracias, siempre con la esperanza de que cuando vuelvan a sus lugares sean embajadores de nuestra localidad, que cuenten lo lindo que está Vista de Pastura, un día como el de hoy, lo soñado que es vivir en este paraíso, que nos visiten y sepan ustedes que van a ser muy bienvenidos cada vez que quieran visitarnos. Ariel, nuevamente, muchas gracias, que se logre formar toda esta estructura de la Asociación de Patín, del Deporte del Jockey sobre Patines. Bienvenidos a todos y a los profes y a los locales, sigamos para adelante, el esfuerzo es grande, pero creo que vale la pena cuando uno ve a los niños que van creciendo, se van educando y podemos llegar a buen puerto. Muchísimas gracias.